Una de las experiencias de gozar de la presencia del Espíritu Santo es entender lo que hace el Espíritu Santo. Y en San Juan, el capítulo 14, el versículo 16, dice Jesús, Yo rogaré al Padre y Él nos dará otro Consolador para que esté con ustedes. Aquí comienza San Juan a describir una secuencia maravillosa del trabajo del Espíritu Santo. Y esta secuencia del trabajo del Espíritu Santo es la promesa que Jesús le hace a los discípulos por ende a la iglesia. Porque Él dice, no se turbe vuestro corazón, no los dejaré huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? El versículo 17 del capítulo 14 dice, El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, ustedes sí lo conocen porque estará con y en. La primera tarea del Espíritu Santo es estar con nosotros y en nosotros. El con nosotros, eso lo entendemos, pero el en nosotros es algo sobrenatural, que solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Así que yo concluyo que el Espíritu Santo es mi pastor, tiene una tarea ministerial, porque Él estará conmigo y en mí. Él entiende mi vida, Él comprende mi vida, Él es el Consolador de la iglesia, Él es a quien se le ha dado la responsabilidad de estar con y en. La segunda tarea la encontramos en el capítulo 14, el versículo 26, y allí dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió, Él os enseñará y hará recordar todas las cosas. La segunda tarea del Espíritu Santo es ser un maestro. Él es el maestro de la iglesia. Él es el que enseña a la iglesia y hace recordar las cosas que Jesús nos ha enseñado. La tercera tarea del Espíritu Santo la encontramos en San Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí mismo, sino hablará todo lo que ha oído de Jesús y del Padre y enseñará a la iglesia. Mira qué tarea maravillosa. El Espíritu Santo estará con y en nosotros, el Espíritu Santo nos enseñará y el Espíritu Santo nos guiará. Pastor, maestro, líder. Y la cuarta tarea la encontramos en el capítulo 16 de Juan, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, estará involucrado en la misión. Por los textos que hemos leído, concluimos que el Espíritu Santo tiene la tarea de estar con y en mí, con y en la iglesia, una tarea pastoral. Tiene la tarea de enseñar, una tarea magisterial. Tiene la tarea de guiar, una tarea de liderazgo. Y tiene la tarea de convencer. Está involucrado en el cumplimiento de la misión. Él es el que convence. No mis palabras, no lo que yo digo, no son mis métodos. Es el Espíritu Santo. Queridos hermanos, qué tarea maravillosa la tarea del Espíritu Santo. Solo dejémonos guiar por Él. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.